Música Cartageneros y cartageneras presentes aquí en el Teatro Adolfo Mejía y también a quienes nos siguen desde las redes sociales y en este panel social que siempre es gratificante compartir todos estos avances y estas metas cumplidas en este componente tan importante de nuestro Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena. El Plan de Emergencia Social Pedro Romero es quien se encarga de mitigar los efectos de la pobreza extrema en la ciudad y en este semestre del año queremos compartir tres impactos importantes conseguidos y el primero es el que vemos de ingreso y trabajo que está relacionado con las 1.050 familias emprendedoras en pobreza extrema a quienes se les ha entregado insumos y activos en Capital Semilla para fortalecer sus unidades productivas. Son 1.050 familias que más que un dato frío, más que una cifra hoy, tienen un antes y un después en la consolidación de sus emprendimientos. Estamos arrancándole ese tipo de familias a la pobreza extrema porque tienen una oportunidad, una nueva posibilidad de ver crecer sus negocios y por supuesto con generación de ingresos, fortalecer el desarrollo y crecimiento. Lo hemos hecho a través de capacitaciones y formación para que puedan administrar y poscapitalizar todo este ejercicio de fortalecimiento. Pero también uno de los programas que más ha destacado en este semestre en el PES Pedro Romero es el de fortalecimiento institucional. Quienes han escuchado los Salvemos Juntos a Cartagena, se toman barrios y corregimientos, llevándoles servicios oportunos y trámites a las personas que han creído porque falta de tiempo y que por falta de dinero no han hecho alguna gestión, estamos rompiendo esa trampa de la pobreza. Diciéndole a que está el gobierno con su oferta institucional, con sus aliados públicos, privados y de la cooperación internacional, atendiéndoles, llevándoles servicios y lo hacemos cada semana. Además, el plan de desarrollo habló de 72 jornadas vivas y hemos hecho hasta el momento cumplida la meta del 100% y han sido atendidas 7.731 personas en lo que va corrido del semestre y en lo que va del cuatrienio 59.681. Y otro de los impactos del PES Pedro Romero tiene que ver con la seguridad alimentaria y la nutrición porque ha sido el programa de las ollas comunitarias, como lo decía el video y como lo ha mencionado el señor alcalde desde el saludo, un referente nacional. Y es que ha sido esa estrategia dura, tarea dura contra el hambre, es la que ha permitido posicionar con la entrega de comida servida toda esa ruta de la seguridad alimentaria que sigue escalando porque además nos acercamos pronto a abrir después de 15 años los comedores comunitarios públicos, señor alcalde. Y eso que nos permite seguir fortaleciendo esta lucha contra el hambre pero también garantizando el derecho humano a la alimentación. Como lo decía el video, tres sectores que luego se ampliaron a cinco en donde los damnificados de la ola invernal recibieron comida servida, estuvieron atendidos y lo hicimos de la mano con la Oficina de Gestión del Riesgo. Gracias alcalde por la oportunidad de este programa tan bonito que está ayudando a reducir los efectos de la pobreza extrema en la ciudad de Cartagena. Le quiero pasar entonces la voz a Edgar Arrieta con todos esos alcances que sé que se han logrado en Colombia Mayor y Renta Ciudadana. En la misma línea de superación de la pobreza, que es uno de los pilares de nuestro alcalde William Dow, le quiero decir a la ciudadanía cartagenera que en el programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana pasamos de tener el año pasado 32.000 familias beneficiarias para alcanzar 74.000 familias beneficiarias en este programa de Familias en Acción y aumentar en 13.786 los adultos mayores que ingresan al programa Colombia Mayor. Aunque este es un convenio con el Gobierno Nacional, solo el alcance y la orden que nos ha dado el alcalde de un equipo territorial local fuerte y para atender estas necesidades, hemos logrado ciudadanía cartagenera en este gobierno del alcalde William Dow, traer entre los dos programas en este primer semestre casi 37.000 millones de pesos que redundan en la economía local de los barrios de la ciudad de Cartagena, que es donde se necesita generar, digamos, avance y superación de pobreza. Alcalde, le estamos dando en este semestre, solo en este semestre, le hemos dado a la de Familias en Acción 25.000 millones de pesos y a los de Colombia Mayor 12.000 millones de pesos de una plata que viene del Gobierno Nacional, pero que sin el esfuerzo y el compromiso suyo, alcalde, no hubiesen llegado a las comunidades más necesitadas de esta ciudad. Y en la misma línea, y haciéndole honor a las órdenes suyas alcalde, le quiero decir a la ciudadanía, que también encontramos, en su momento cambiamos y ahora tenemos 11 puntos de atención para que esas familias, esas casi 80.000 familias, puedan hacer sus trámites para que les lleven la plata más cerca de su casa. Ya no tengan que pagar para ir a donde estaba el programa, sino que nosotros tratamos de estar más cerca de la ciudadanía. A partir del 14 de febrero, cuando me llamó a este Gobierno, alcalde, ese ha sido el compromiso y estos son los resultados que le entrego a la ciudadanía y que le entrega a usted a esta ciudadanía. Pero no quiero irme sin antes decir algo también muy importante, alcalde. Ciudadanía, 362 madres líderes y beneficiarias del programa terminan este año con un diploma de tecnólogos técnicos del SENA en una oferta que fue un compromiso y que la solicitamos y la gestionamos con el SENA de manera única. O sea, nadie va sino los beneficiarios de familias en acción. Esto es lo que la administración de William Dow le presenta a esta ciudad en este primer semestre del año 2023. Ah, y le paso el micrófono a mi compañera Cielo Blanco. Un saludo muy especial a mis compañeros de gabinete, a la ciudadanía que nos acompaña hoy en este recinto y que también nos sigue por las redes. Contarles qué hemos hecho desde la Secretaría de Participación. En este gobierno hemos creado, inaugurado por primera vez, la Casa de la Mujer. Hoy las mujeres que están en nuestras comunidades, que sufren algún tipo o han sufrido de violencia basada en género, tienen la oportunidad de acercarse a esta sede y de allí tener acompañamiento jurídico, psicológico y también tenemos una línea de generación de ingreso. El alcalde dispuso un capital semilla de dos millones de pesos para las unidades productivas. Entonces, las mujeres pueden acercarse a la Casa de la Mujer, que está ubicada en Blas de Leso. Ahí hay un equipo interdisciplinario que puede atenderlas y también acompañarles toda la ruta. Este es un logro que nos permite tener resuelto una solución concreta para las mujeres víctimas de la violencia en nuestras comunidades. También contarles que un tema sensible que a todos nos compromete, tanto gobierno como ciudadanía, son nuestras personas mayores. El alcalde dispuso que se hiciera la contratación de los alimentos para 8.595 personas mayores tienen garantizada su seguridad alimentaria hasta el 31 de diciembre. Se acabó el no tengo la comida. Decirles que nosotros tenemos 30 centros de vida y 106 grupos organizados y estamos trabajando con ellos todo este proceso de seguridad alimentaria. Y la inversión fueron 6.701.941.000 pesos para este proceso. Que a su vez, sí lo quiero decir, ojalá que tengamos alguna mujer manipuladora de alimento. Ellas también, eso lo permitió tener su contrato hasta el 31 de diciembre. Se les acabó el sufrimiento de que tenían contrato dos meses y y unos días no. Entonces, estamos avanzando en esa garantía de derecho. También contarles que en este semestre ya hemos recibido la adecuación de los CDI, el CDI de la Ciénaga de la Virgen, el CDI de los Ángeles de Amor que está ubicado en Nelson Mandela y la ludoteca Sonrisas de Cartagena también en Nelson Mandela. Allí estamos atendiendo 640 niños, niñas y adolescentes que la adecuación de estos centros le permite también tener un espacio cómodo, bonito, donde ellos se sientan a gusto en su proceso. Y por último, que es uno de nuestros programas banderas también de la Secretaría de Participación, es el programa Comunales a la Obra. Decirle que el alcalde lidera casi directamente este programa porque fue su compromiso en el programa de gobierno cuando se lanzó a la alcaldía y que hoy nos permite tener alrededor de mil hombres y mujeres de la Junta de Acción Comunal que se están capacitando todos los fines de semana en la Universidad San Buenaventura pero como el alcalde no descansa en este compromiso, en su última gestión ahora fueron trasladados a seguir estudiando a la Universidad de los Andes. Lo que les va a permitir a ellos salir también con su certificación en los temas de formación de legislación comunal, como él lo anunciaba, las TITI proyectos y todas las habilidades para la vida. Pero no es gratuito este programa. El alcalde tiene la visión clara que en el gobierno del cambio de Gustavo Petro, como presidente, se ha decidido que la Junta de Acción Comunal será un pilar estratégico en el desarrollo de sus barrios. Son ellas las que conocen lo más inmediato sus sectores. Entonces el compromiso de nuestro alcalde es poder dejarle a esta ciudad, al nuevo gobierno, 346 juntas de acción comunal listas que puedan contratar con el gobierno local, el departamental, el nacional, con la empresa privada y con la cooperación internacional. Y de esta manera hemos incrementado la incidencia, la participación y la democracia en nuestras comunidades. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestra compañera Viviana. ¿Qué berraquera pudiendo capacitar a las juntas de acción comunal para que poco a poco ellos vayan, como hablamos al comienzo, la democracia participativa, que ellos también opinen que es lo que se va a hacer y que tengan también acceso a la contratación? ¿Qué machera que obras menores, cosas en los barrios, se puedan contratar a través de la junta de acción comunal y no una empresa que viene de cualquier parte de Colombia para unos sueldos de hambre y se lleva a la utilidad? ¿Qué machera pudiendo contratar con la junta de acción comunal para que el 100% de esos recursos se quede en la misma comunidad, para que genere bienestar dentro de la misma comunidad? Porque no solo van a ser las personas que trabajan en esos contratos, sino al hacer esto y contratar con la SAC, es dinero que va a estar circulando por todo el barrio. Puede que solo sean unos cuantos los que trabajan en las cosas, pero entonces viene y se lo gasta donde la bodista que está al lado, van a la tienda de aquí, van a la otra tienda del lado, van donde mancarrega las botas, y todo esto, con la contratación de la junta de acción comunal, va creando unas microeconomías barriales que también ayudan a salir adelante. Bueno, muy buenos días. Les quiero al señor alcalde mayor de Cartagena, al doctor Wilanda Ocha Amadia, todas las personas que nos ven, tanto en redes sociales, como las personas que hoy sacaron su ratico para venir aquí, comentarles todo lo que ha venido haciendo la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Cartagena. Pero arrancando por allí es, quiero agradecer de corazón cómo ha crecido la familia de Los Combas, señor alcalde. Cuando nosotros llegamos aquí, al distrito de Cartagena, una de las grandes herramientas que ha servido para mitigar tanto riesgo y desastre que nos ha tocado en estos cuatro años ha sido los comités barriales de emergencia. Hay 3.200 personas que dan la vida por la comunidad y trabajan 24 horas al día, como también lo hacemos desde la oficina de gestión del riesgo de desastres. Pero no solo ese ha sido uno de los grandes logros. Hemos tenido unos trabajos, como lo mencionaba hace un momento mi amiga, de que nosotros hacemos articulación. Algunas de las ollas comunitarias con las que arrancaron todo este tema en el 2022 fueron conseguidas a través de la oficina de gestión del riesgo de desastres porque realmente nuestro trabajo es articulación. Así como en este momento contamos con el CITEL que atiende el 98% de las emergencias del distrito y que 24 horas al día siempre encontrarán a una persona con la manito sabiendo que está pendiente de cada uno de los cartageneros, del millón 200 mil cartageneros, para que en el momento en que se presente una emergencia y un desastre sepan de que siempre está a la mano tanto de la Alcaldía Mayor de Cartagena como la misma mano del doctor William Dauchamad frente a estos eventos que se pueden presentar. No solo es lo que hemos venido trabajando, sino hacia dónde vamos. Una de las cosas más complejas que hemos tenido en todos estos tres años y medio que llevamos ha sido que siempre hemos tenido que depender de otra entidad para estar pendiente de nuestros riesgos. En este momento ya se va adelantando fuertemente y será una de las cosas que le dejaremos a otra futura administración todo el tema de alertas tempranas. Ya no vamos a necesitar esperar de otro, sino que el mismo distrito de Cartagena, a través de sus herramientas, podremos estar pendientes de cada emergencia y desastre. Lamentablemente, esta entidad es de las que tiene dos apellidos horribles, emergencia y desastre. No nos invitan a las fiestas buenas, nos invitan cuando está el chicharrón en riesgo. Pero queremos invitarlos a todos a que hagan parte de esta gran familia, de que desde la Oficina de Gestión de Riesgos y de sus 14 indicadores, de los cuales 10 ya tenemos al 100%, podemos demostrar que haciendo las cosas con transparencia, con mucha humildad, pero en especial sabiendo que no vamos a cometer ningún error porque no queremos que nunca sean medidos nuestros hijos o nuestras familias por un error que nosotros hayamos cometido. Ese fue un compromiso el primer día, el primero de enero del 2020 y será un compromiso hasta el último día, donde ustedes pueden contar con una oficina para la gestión del riesgo de desastres 24 horas al día, pero en especial comprometidos en que realmente podemos salvar a Cartagena. Muchas gracias. Y le voy a pasar el micrófono a mi amiga, hermana y profesora Viviana. Gracias, Fernando. Muy buenos días, señor alcalde, a las ciudadanas, ciudadanos que se encuentran presentes en el teatro y a aquellos que nos ven y nos escuchan por las redes de la alcaldía. Desde la línea estratégica Deporte y Recreación como medios de transformación social, también sumamos a los logros, a los resultados y a la gestión del plan de gobierno Salvemos Juntos a Cartagena con ese decidido apoyo y compromiso que el señor alcalde William Dow Chamath nos ha dado al sector en la asignación de recursos para la ejecución de los programas misionales y, por supuesto, para el saneamiento del IDER, un instituto que en el 2020 estaba resquebrajado financieramente y que ahora más adelante les contaré los avances en materia de saneamiento y de salud financiera del IDER. El primer programa es el programa La Escuela y el Deporte Son de Todos y este programa tiene que ver con ese deporte formativo a través de dos proyectos importantes, la Escuela de Iniciación y Formación del IDER y también todo el deporte estudiantil y universitario. Con respecto a la Escuela de Iniciación, estamos llegando a 12.786 estudiantes. Quiere decir que estamos llegando a las tres localidades del distrito, a 55 comunidades a través de 75 profesores, entrenadores que llevan un proceso de formación integral, pero además de fomentar el deporte a través de este semillero deportivo y detectar talentos deportivos para que luego pasen a los clubes deportivos y a las ligas profesionales. Señor alcalde, en los años anteriores, el promedio que tenían estas escuelas en el distrito eran de alrededor de 5.000 niños, niñas y jóvenes. Estamos hablando desde los 6 años hasta los 17. Por primera vez en este cuatrenio, duplicamos casi que el 68% por encima y estamos llegando al territorio con 12.786 jóvenes, sacándolos del ocio, de la drogadicción, del pandillismo, llevando paz al territorio a través del deporte. Y el segundo proyecto muy importante que lo trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación, a quien mi compañera Olga Acosta y su equipo de trabajo ha hecho un decidido compromiso con el equipo del Instituto Distrital. Hemos cerrado las cifras de los juegos intercolegiados, la fiesta recreo-deportiva más grande del país, una política pública nacional del gobierno a través del Ministerio del Deporte donde superamos la meta con 7.400 niños y jóvenes distribuidos en 163 instituciones entre públicas y privadas. Quiere decir, una fiesta deportiva donde aquí estamos incentivando y motivando a que los chicos, jóvenes, adolescentes se enamoren del deporte y podamos tener esa reserva deportiva que luego nos representará a nivel competitivo. En el segundo programa del Instituto Deporte Asociado son las inversiones que le estamos haciendo a los deportistas de alto rendimiento y a los organismos deportivos. Deporte Asociado Incentivos Consentidos y aquí hemos invertido más de mil millones de pesos hacia el corte de junio. Habíamos ya llevado a cabo dos invitaciones públicas porque además contarle a la ciudadanía que en este programa durante estos cuatro años hemos innovado con convocatorias públicas, pluralidad de oferente y que los deportistas puedan presentarse convencionales y no convencionales a participar de esos recursos y que sus dineros lleguen directamente a ellos. En este corte del informe hemos entregado apoyos y estímulos a 74 deportistas pero en estos dos últimos meses cinco invitaciones públicas por mil ochocientos millones de pesos por lo que este año 2023 estaremos cerrando con doscientos cincuenta y cinco deportistas focalizados los recursos para aquellos que nos van a representar en los próximos en los próximos Juegos Nacionales del mes de noviembre en el eje cafetero. Señor alcalde, en el cuatrenio vamos a estar cerrando con ese decidido apoyo que usted nos ha dado en el deporte asociado apoyando y beneficiando a mil cincuenta y cuatro deportistas más de cinco mil millones de pesos primera vez en un gobierno que supera los seiscientos deportistas apoyados y ha sido posible en el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena a través de invitaciones y convocatorias públicas. Finalmente en el saneamiento hemos entregado recursos de alrededor de seis mil novecientos millones de pesos para sanear las finanzas de LIDER. En días pasados el Consejo Distrital aprobó recursos de alrededor de mil seiscientos millones de pesos por lo cual estaríamos cerrando este gobierno con unas finanzas sanas en el instituto recuperando la confianza del sector deporte y por supuesto de la ciudadanía en un ochenta y seis por ciento del déficit encontrado. Y en la infraestructura deportiva porque no puedo dejar de mencionarlo que es un reto grandísimo del gobierno Salvemos Juntos a Cartagena una infraestructura también abandonada una infraestructura deteriorada de más de cuatrocientos diez escenarios deportivos en el casco urbano rural en los corregimientos y la zona insular estamos en la reconstrucción actualmente de cinco escenarios deportivos San Fernando Boca Chica Calamares Bombonera Campestre y hoy hoy estamos adjudicando una licitación pública por tres mil seiscientos millones de pesos para la adecuación de quince escenarios deportivos por lo tanto señor alcalde y ciudadanía el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena ha fortalecido los recursos para el sector deporte ha saneado los recursos del Instituto Distrital de Deporte y Recreación una gestión pública con buenas prácticas que permite que el recurso llegue a los deportistas donde debe estar muchas gracias